Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Salte, si se me pega, voy a darle 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 Nelly, nos vamos La duda que voy sin la jale por el pueblo, díselo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero, grítalo Papi, dame lo que quiero Y toquita de un paso con sabor a caramelo, grítalo Papi, dame lo que quiero Ese trago le hace falta hielo, grítalo Papi, dame lo que quiero O estén de lo suyo, sin orgullo, yo tengo el auto, me sé que fluyo Mami, deja el murmullo, coge lo que es tuyo Para hacerle Ragada, ragada, si se me pega, voy a darle Ragada, ragada, esta noche quiero hacerle Ragada, ragada, si se me pega, voy a darle Ragada, ragada, ve Ragada, canvare kagia con Xavier jetzt b